Y es mamá de casa, me gusta cuando me abrazas Viéndote ver los dos, pensando que te como en el sillón Si te veo tu brillo, el ojo te guiño Se durmieron los niños Si me dices cariño, más me encariño Relájate en mi vida, esta noche le hago los platos Hoy quiero que pases un momento brato Te lo mereces, ¿sabes qué pasa? Es que tú eres más que mi ama de casa Y yo te lo digo en serio Esta noche te cocino yo Luego espera que se duerman los niños Para jarte cariño Ella es mi ama de casa Mi leona es la que pasa pendiente de su mufasa Saludable cocina con poca grasa Y te mantiene dura, el pantalón suave te pasa Pasa pendiente de mi history Ando en el trabajo, si me quieres antes toma tajo Manda besitos modelándome la shorty Esperándome pa' que le dé pa' abajo Cuando llego a casa, besándome relajo También le doy cariño y se relaja Dentro de su polo nunca encajo Pero dentro de la habitación Me le bajo y todo encaja Te pongo mi story que me pere shorty Después de comer no miremos la serie Los niños tranquilitos en el dormitorio Y tú y yo en la glory Relájate en mi vida, esta noche le hago los platos Hoy quiero que pases un momento brato Te lo mereces, ¿sabes qué pasa? Es que tú eres más que mi ama de casa Y yo te lo digo en serio Esa noche te cocino yo Luego espera que se duerman los niños Pa' darte cariño Dame el besito y bienvenida Como la primera vez Que yo te comí a escondidas Y borré esa timidez Traigo más química que un adolescente Todo el día pensando en comerte Quiero recordarte cómo se siente Tu león hoy te dejará inconsciente Después de la cena Te daré un masajito con crema Esa figura es un poema Desnudarte mi nena es lo que me desenfrena Si te veo tu brillo, el ojo te guiño Se durmieron los niños Si me dices cariño, más me encariño Relájate en mi vida, esta noche le hago los platos Hoy quiero que pases un momento brato Te lo mereces, sabes que pasa Es que tú eres más que mi amor de casa Y te lo digo en serio Esa noche te cocino yo Luego espera que se duerman los niños Pa' darte cariño Yo, Eli Huizca Bebé Tú eres mi queen y yo soy tu king de este castillo Ya se durmieron los niños Ey, señor Terry La iniciativa Cojan la acera que el tráfico está pesado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.